Bueno amigos de un poquito de todo con Bania, ya nos encontramos aquí desde celebrando el quinto aniversario, pero bueno, me encuentro con Orlando, Orlando cuéntame, ¿qué fue lo que hiciste el día de hoy? Bueno, hoy queremos celebrar a todos los clientes, toda la gente que lo has apoyado ya por cinco años, que es un gran evento, si ven, este lugar está llenísimo, que ya la gente ni puede, la seguridad va a decir, ya nadie puede llegar. Hizo su trabajo, ¿no? La seguridad. Oye, pero yo veo que aquí entré y me sentí en casa, eso es algo muy de tu salón, ¿no? Fíjate, ese es el ambiente que queremos tener, es que la gente se sienta que están en casa, que se sientan conformes con nosotros, que se vayan felices, como no están felices, salen hasta más felices. Así es, pero ok, cada año lo haces con un, un, este, un topic diferente, ¿no? Sí, esta vez lo hicimos Coachella, porque Coachella este año está súper, súper popular, solo cambiamos y dijimos Coachella, pero como mi nombre es Orlando es Coachella. Coachella, me gusta eso, ¿qué vas a tener para el año que viene? Ay, fíjate, no sé, porque este año hicimos todo súper, los pasamos este año, yo no sé, necesito pensar, ¿qué vamos a hacer el año que viene? Porque cada año digo, hasta más mejor, hasta más mejor. Tenemos DJ Willy, que es el mejor DJ de Mega 101, tenemos bastante vendors, bastante gente que tiene bastante popularidad, que está aquí enseñando todos los que ellos tienen, porque la cosa es, queremos ofrecerle a los clientes lo que se pueden esperar este día y darle todas las gracias, comida, bebidas, música, ¿qué más quieren? ¿Qué más queremos, verdad? Oye, pero dinos, ¿cómo te podemos seguir en las redes sociales? Se llama At The Orlando Salon, así que es At The Orlando Salon. Así está, entonces que se esperen para el siguiente año, que vienes con más. Ay, Dios mío, que se esperen porque falta una hora más y esta última hora la gente no se va a querer ir, siempre pasa cuando toca a las cuatro, la gente dice, quiero más, quiero más, y más, no, hasta ya, hasta el próximo año. Así es, nos vemos el próximo año aquí en... Aquí en The Orlando Salon. Nosotros seguimos.